Pues iniciamos con esta entrevista, el día de hoy nos acompaña Blanca Cruz García, consejera presidenta del IE. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar con usted. Al contrario, la agradecida soy yo, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues empecemos con las preguntas. A nivel nacional hay una discusión sobre la reforma electoral, pues que incluso este fin de semana se va a realizar una marcha en diferentes estados para manifestarse en contra de esta propuesta. Aquí en Puebla también se va a realizar. Pues me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Van a participar en la manifestación? Tomando en cuenta que el IE está también en riesgo en esta reforma electoral. Sí, así es. Bueno, hay diversas expresiones en cuanto a opiniones. El instituto en ese sentido es muy respetuoso de cada una de ellas. Por supuesto que nosotros estaremos al margen de participar en estas actividades porque como árbitros electorales debemos cuidar precisamente nuestra imparcialidad y nuestra neutralidad. Esta es la posición del instituto, pero somos muy respetuosos de cada opinión y de la diversidad de expresiones que es sano en democracia exista. ¿Considera que con esta marcha se puede lograr algo, un cambio? Pues considero que justamente lo que se va a garantizar es la libertad de expresión, que es, como te decía, pues con natural al escenario democrático en que vive nuestro país y bueno, todas las voces tienen derecho a ser escuchadas. Justo hablando de democracia, ¿existe un riesgo para la democracia? ¿Cuáles serían estos si es que existieran? A mí me parece que las reformas deben ser para ir abonando al fortalecimiento de las instituciones, deben ser para mejorar. Por supuesto, no defendemos algo en el sentido de que no somos perfectibles. Al contrario, hay muchas áreas de oportunidad que desde nuestras trincheras, en los OPLES, pues vamos a estar trabajando y fortaleciendo y justamente esa es la intención de esta presidencia ante este Instituto Electoral del Estado, pues trabajar fuerte para que podamos mejorar la percepción de la ciudadanía en cuanto a los niveles de confianza que tengan en nuestra institución. ¿Los cambios son buenos? Siempre y necesarios también. Pues en esta reforma también se plantea la desaparición de los órganos y los tribunales electorales locales. ¿Para qué funcionan? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, el sistema democrático de nuestro país está cimentado en estas instituciones. Debe haber quien organice las elecciones, que son precisamente los institutos electorales de los estados, pero también debe haber las instancias que finalmente resuelvan aquellas inconformidades. Es decir, hay elecciones, el ciudadano o la ciudadana acuden a votar, debe haber resultados, estos resultados deben ser aceptados, pero si hay diferencias, siempre debe haber mecanismos que difieran estas diferencias. Y hablo de mecanismos institucionales. Para eso están creados los tribunales electorales, para ser quien resuelva estas diferencias y todo se garantiza en un ambiente de estabilidad social en el país. ¿Y cree que son necesarias? ¿Por qué luego los casos los termina resolviendo el Tribunal Federal? Es una cadena que se tiene que ir agotando. ¿De en qué sentido? En que primero va en el ámbito local, las instituciones están, como te digo, vinculadas, entonces en un primer momento deben conocer los tribunales electorales y hay ciertos recursos que deben, pues también pueden, digamos, aceptar controvertir una decisión que haya tomado el Tribunal Local. ¿Cuál es entonces el mecanismo para que se pueda controvertir esa? El Tribunal Federal. Es una instancia más que le da fortaleza a nuestro sistema político electoral. ¿Se perdería esta fortaleza si se brinca en este paso de los tribunales electorales? Pues creo que es un ensamblaje, como te digo, muy cuidado, muy hecho, necesario en cada uno de los ámbitos, está construido así nuestro sistema y que, bueno, siempre lo que sea para fortalecer, pues creo que debe ser buscado. ¿Hay respaldo de los ciudadanos a estos organismos locales? Claro, a mí me parece que sí, desde el sentido de que la ciudadanía participe con nosotros en las elecciones, debe entender que ahora a partir del 2014 hacemos una coordinación institucional, el INE y en este caso el IE de Puebla se coordinan, ¿para qué? Pues para organizar elecciones, para que el día de la jornada electoral tengamos la posibilidad los ciudadanos de ir a votar en los ámbitos, el federal que es organizado por el INE y el local que es organizado por el IE Puebla. Por ejemplo, en las próximas elecciones tendremos una elección concurrente, donde nuevamente al acudir a votar, las y los ciudadanos recibirán seis boletas electorales, tres para cargos federales y tres para cargos locales. Esto es posible gracias a esta coordinación. Ok, entonces la ciudadanía sí tiene conocimiento y respalda a los órganos electorales locales. Yo creo que sí. Ok. Una de las razones para desaparecer estos organismos son, bueno, dicen que son aparatos costosos, ¿lo son? Me parece que el presupuesto es algo que se debe ejercer con mucha transparencia, con mucha racionalidad en el gasto porque son recursos públicos y evidenciando precisamente el que estamos haciendo. Nos invitamos a que conozcan qué hace el Instituto Electoral del Estado, no sólo al organizar elecciones, digamos, en los temas o en los años de proceso electoral, sino de manera cotidiana. Y para eso pueden ingresar a nuestra página institucional al www.iepuebla.org.mx y ver que, por ejemplo, este año que no tenemos elecciones, que no estamos trabajando para organizarlas, tenemos otras actividades. Por ejemplo, tenemos concursos de oratoria, concursos de videos cortos. ¿Qué buscamos con esto? Fortalecer la educación cívica, llegar a los jóvenes, a este sector de la población, informarles qué estamos haciendo y miscuirlos en temas de democracia para que lo conozcan. Una institución que se conoce, es una institución que se vuelve confiable y, por supuesto, esto abona desde esas primeras instancias de edad, ¿no? En las cuales son los que van a venir y van a ser un sector importante el día de las votaciones. Ok. También se habla del financiamiento a los partidos en cuestión de recortarlos o limitarlos. ¿Son excesivos? ¿Qué alternativas tendrían que recurrir las fuerzas electorales si se les recorta este presupuesto? Bueno, aquí algo que hay que tener muy claro es que esta fórmula la da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es donde está considerada esa prerrogativa que tienen principalmente los partidos de tener financiamiento público. ¿Qué busca el financiamiento público? Pues darles recursos para que hagan su actividad. ¿Cuál es su actividad? Los partidos políticos son entes de interés público porque son los mecanismos ante los cuales el ciudadano que desee participar en la contienda puede estar participando o compitiendo el día de la jornada electoral. Ahora ya tenemos otras figuras como las candidaturas independientes que han venido a reforzar nuestra democracia en el país. Pero esa es la labor entre muchas otras que los partidos políticos hacen. Entonces no hay que olvidar que la Constitución es quien pone las bases para el cálculo del financiamiento y que este va muy de la mano precisamente con el porcentaje de votación que cada partido tiene. En ese sentido la base está dada en la Constitución y es el INE precisamente quien hace los cálculos y quien va a repartir sus administraciones. ¿Considera que si se les recorta o se les quita este presupuesto los partidos puedan recurrir a otro tipo de financiamientos de manera ilícita? Pues ahora como está construido por supuesto que damos cabida a que el porcentaje de dinero público sea mayor precisamente para transparentar cuál es el origen. Con los temas de fiscalización que se logra también saber cuánto se le entregó el partido, en qué lo gastó y eso está en una plataforma transparente y de manera nacional concentrada que está pues bajo la lupa de todos los ciudadanos y ciudadanas que lo quieran consultar. Al ser ejercicio de dinero público está transparentado y pueden conocer en qué lo gastan los partidos. ¿Su análisis final sobre la reforma electoral? No tengo un análisis final. Insistiré en mi postura de que somos respetuosos. Esta es una tarea que tiene el legislativo. Está en sus manos construir precisamente las modificaciones que consideren, respetar lo que ya haya funcionado, buscar las áreas de oportunidad y como todas y todos sabemos están en análisis todavía en las comisiones de manera plural, escuchando a todas las voces y estamos atentos para que desde nuestro escenario, desde nuestras facultades como organismo podamos entonces trabajar a partir de las reglas que surjan y garantizar que se hagan las elecciones el próximo año 2023-2024. En el proceso, hablando ya del proceso electoral que se avecina, pues uno de los retos que usted hereda es mejorar la organización del siguiente proceso con un presupuesto de alrededor de 81 millones que está por aprobarse. ¿Cuál será el objetivo del IE para tener una jornada electoral más impecable posible? Sí, claro. El monto que mencionas precisamente es para el inicio del proceso que como bien lo apuntas, vamos a iniciar ya en 2023 con estos trabajos de construcción de todos los proyectos para que podamos llegar ya muy fortalecidos de cara al 24. ¿Cuáles son los retos? Siguen siendo los mismos y estos son constantes. ¿Qué? Organizar elecciones de manera pacífica, de manera periódica y de manera transparente, con equidad en la contienda para que estén dadas las reglas, las condiciones, los actores políticos puedan participar y sea la ciudadanía quien decida con su voto la renovación de los cargos de elección popular. Ok. ¿Cuáles serán los primeros trabajos para 2023? Para 2023 lo más importante que nosotros tenemos en mente es precisamente fortalecer de cara a esas elecciones de 2023 la estructura orgánica del instituto. ¿Qué queremos lograr? Tener muchas capacitaciones con nuestro personal. ¿Para qué? Para que lleguemos más profesionales. A. ¿En qué sentido? Aquí hay gente con mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento. Lo único que queremos lograr es fortalecer ese conocimiento y esa experiencia para dar mejores resultados en la organización de las elecciones. Finalmente, ¿cuál es su expectativa de su gobierno en cuanto a cumplimiento a normas electorales? Es decir, ¿cómo será la relación con el gobierno del Estado? Bueno, las relaciones son con naturales a este es un instituto electoral del Estado que tendrá reunión con todas las fuerzas políticas en la mesa del Consejo General ante las representaciones que ellos ya han acreditado para que con un diálogo constructivo podamos trabajar, podamos abonar en el fortalecimiento de la democracia y rindamos buenas cuentas a la ciudadanía el día de la jornada electoral. ¿Ha tenido algún acercamiento con el gobierno del Estado en esta semana? No, ningún. Bueno, pues no sé si quiere agregar algo más sobre... Pues nuevamente, invitarlos a que conozcan nuestra nueva página, van a ver que es más ágil, más dinámica, podrán conocer a quienes integran este instituto, está hecho de personas con amplia trayectoria, con amplio profesionalismo, para que nos conozcan y estén atentos de todas las actividades y pues participen de manera activa con este su instituto. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.